¿Qué te cuento? Tini Estuesel sorprende a todos en su show con un outfit en Viña del Mar. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Tini Estuesel es una de las artistas más queridas, no solo en Argentina, sino en cada país que visita y cautiva con su música. Es que la protagonista de Violeta también ha sido conocida por su participación en las versiones de The Voice en Argentina como jurado y en La Voz España como asesora del equipo de Alejandro Sanz. Por otra parte, Chilevisión volverá con el formato de The Voice en el cual se llamará La Voz Chile. Además contará con cuatro conocidos artistas quienes cumplirán el rol del coach de los participantes y un jurado compuesto por conocidos rostros de la música. Según reportó el filtrador, Tini podría ser una de las nuevas coach del programa. Cami Gallardo, artista de Viña Marina, amiga de la Uruganda de Buenos Aires, también es otro de los nombres que suena. Para terminar de acoplarse con el público chileno, Estuesel hizo un sold out este 17 de febrero en la Quinta Vergara, donde 15.000 personas la ovacionaron a ella sola, situación que no pudo creer. Una vez más, la también actriz deslumbró con un look de ensueño que mostró en Instagram. Como lo hace en cada presentación, es que sin duda la hija de Alejandro Estuesel cuenta con un gran equipo profesional de vestuario y maquillaje. En esta ocasión, la ex de Sebastián Yatra escogió un outfit color fuchsia compuesto por una minifalda, un top, guantes y bucaneras de una reconocida marca de calzado. Temas como Bar, Maldita Foto y Miénteme fueron algunos de los temas musicales que sonaron en la Quinta Vergara. Y por supuesto, Tini también interpretó Fantasy, su último tema en colaboración con Bele, ya que está a punto de superar los 2 millones de reproducciones en YouTube. Y bien, ¿tú qué opinas del increíble gusto que tiene Tini Estuesel a la hora de vestirse? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.